Sí, bueno mira, cada año nosotros localizamos una escuela primaria, un kinder para tener un día de cine, un día de convivencia con los niños para llevarlos al cine. Lo que tenemos planeado ahorita es, va a venir un camión por los niños, nos vamos a ir con ellos para el cine y vamos a ofrecerles obviamente la función y se les va a regalar un combo de palomitas, coca, un chocolate. ¿Qué función van a ver los niños? Que se llaman Norm y los Invencibles, es una caricatura nueva. Y coméntanos, ¿el cine apoya esta actividad o cómo se ponen de acuerdo? Bueno, nosotros como club de servicio tenemos nuestras actividades de recaudación de fondos, tenemos nuestros fondos para llevar a cabo las actividades de servicio como esta y los proyectos más grandes, ¿verdad? Pero tenemos este tipo de actividades que son de convivencia, donde ofrecemos a los niños un momento de diversión. El cine obviamente hacemos un convenio con él para que nos ofrezca un mejor precio, que nos abre el cine a esta hora temprano, ¿verdad? Una función especial para los niños y si recibimos el apoyo de ellos y también de gente que nos patrocina la entrada de los niños. ¿En esta ocasión a cuántos niños van a llevar? Son aproximadamente entre 50 más o menos. Fíjate que nosotros tenemos ya tres o cuatro ocasiones que hemos trabajado con esta escuela y alguna vez la ubicamos y vimos que por la lejanía por la que se encuentra, quisimos apoyarla aquí y hemos apoyado en varias ocasiones con útiles escolares, con su fiestecita de Día de Reyes y todo eso. Y ahorita, por lo mismo de que está lejos, muchas veces los niños no tienen el acceso o se les dificulta por estar más alejados del centro. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a llevarlo, ¿verdad? A veces no tienen el alcance para poder tener un momento de diversión como es ir al cine y dijimos, vamos a tener esta ocasión para ellos. Gracias.